En nombre de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, quiero darle la bienvenida a este acto de colación y agradecerle su presencia. Hoy es un día muy especial, pues reciben sus títulos 193 flamantes graduados de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Es importante mencionar que por primera vez tres estudiantes de Ingeniería en Alimentos se graduaron con la doble titulación entre la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, en el Campus Medianeira. También en esta colación egresa la primera corte del profesorado universitario en computación con 12 graduados. Quiero felicitarles y desearles éxito a todos los graduados en nombre mío y en el nombre de la institución que represento. También hacer este extensivo, este sincero reconocimiento y felicitaciones a todas las madres y los padres que hoy tienen un nuevo profesional en su familia. Estoy convencido que la educación constituye un derecho humano fundamental y es un impulsor de un proceso de desarrollo económico, económico, social y personal. Es la llave general para abrirse a un mejor futuro, para vivir con dignidad y contribuir a los desarrollos sociales. Quiero resaltar que la Universidad Nacional de Misiones imparte educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Está comprometida con la formación de profesionales capacitados y formados adecuadamente en los conocimientos de su incumbencia. También la Universidad desarrolla una intensa actividad social, hacia y para los estudiantes, lo cual se ve reflejada en becas de comedor, albergues, estudiantiles, becas de salud, becas de estudio, entre otros. Debido a esto, considero que el compromiso futuro de ustedes los graduados de la Universidad Nacional de Misiones es servir adecuadamente y con honestidad a nuestra República, siendo personas de bien y trabajando en sus competencias profesionales con honestidad y respeto. El futuro del país depende de gran parte de los profesionales que hoy estamos formando, es decir, de la producción humana que sale de las facultades. Como profesor universitario entiendo que el principal objetivo de la educación es transmitir conocimientos, pero también se deben transmitir valores, principios y normas de comportamiento. Debemos enseñar el respeto y la humildad, promover la honestidad y la tolerancia, incentivar la gratitud y la sinceridad, inculcar el principio de que el trabajo dignifica a la persona. Estos solo son algunos de los puntos en que debemos trabajar fuertemente. Estos valores y principios son los que marcarán el rumbo de su vida como personas de bien, pues esto nos permitirá obtener muchos profesionales que sumen y multipliquen y pocos que resten y dividan. No podemos elegir en qué lugar queremos nacer, tampoco el color de piel que nos gustaría tener, pero sí podemos elegir qué clase de personas y qué clase de profesionales queremos ser. Esta es la decisión que hoy deben asumir todos ustedes. Muchas gracias. Es un día muy especial porque vemos concretado uno de los principales objetivos, que es la formación de recursos humanos, y podemos decir con orgullo que la Universidad Nacional de Misiones tiene muchísimas carreras que están totalmente pertinentes con el desarrollo socioeducativo y productivo de nuestra región, y totalmente preparados para el ejercicio profesional. En el transcurrir de sus estudios, han realizado un montón de relaciones, las mejores amistades, las amistades que le van a acompañar la mayor parte de su vida, porque eso nos ocurrió, me ocurrió a mí como estudiante, y le ocurre a muchos de los graduados, porque es una etapa de la vida donde se comparte, se trabaja en equipo, y donde no solamente adquieren los conocimientos profesionales, sino también todos los valores que nosotros también imprimimos. Quiero recordarles que ustedes son embajadores de la Universidad Nacional de Misiones. Además de su trabajo profesional con conducta ética, también respeten el medio ambiente, sean solidarios, comprometidos con la tarea, y le den todo el amor y orgullo al trabajo que realizan. También quiero decir y recordar que nosotros somos una universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y tenemos una política de inclusión muy importante. Tenemos comedores, tenemos albergues, tenemos becas de estudios, becas de salud, para promover la equidad social, para que todos los misioneros y los argentinos de la región puedan acceder a la educación pública, porque es una de las principales herramientas para el desarrollo personal, el ascenso social, y contribuir y promover el desarrollo de nuestra comunidad. Así que este año nosotros festejamos el 22 de noviembre 70 años de la gratuidad de la educación superior. Esto se debió a un decreto en la gestión del presidente Perón, el decreto 29.337, y que establece la gratuidad de la educación superior. Pero esto no siempre se cumplió, porque tuvimos épocas de gobiernos militares donde se comenzó a cobrar otra vez un arancel para la educación superior. Así que yo les pido a todos ustedes que transitaron por la educación pública y gratuita, defiendan siempre este modelo, como lo hicieron ya en los inicios de 100 años, que lo hicimos, recordamos el año pasado, de la reforma universitaria. Así que ustedes tienen que ser militantes de la educación pública y gratuita y de equidad. Así que para mí es un orgullo estar aquí, felicitar a los padres, porque muchos de ustedes son los primeros graduados universitarios de la familia. Así que para nosotros eso es parte del rol que cumplimos. Así que mi agradecimiento y felicitaciones. Y el día de la fecha, ustedes graduados son los protagonistas. Así que no voy a hablar más, porque ya hablaron mucho. Solamente quiero agradecer la interpretación que hizo el coro de la Universidad Nacional de Misión, agradecer al secretario general, Hernán Casaniga, responsable del área, y también a los no docentes por esta hermosa ceremonia. Así que muchas gracias.